Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Mi nombre es Vanessa Harrison y si eres nueva o nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video, YouTube te lo pueda avisar enseguida. Y bueno mis amores, enseguida vamos a comenzar y este tema me lo han estado pidiendo mucho, ya que son varias las personas interesadas en saber acerca de mi experiencia personal. Así que como ustedes ya han podido ver en el título de hoy, voy a estarle contando cómo cambió mi relación en pareja desde que llegó mi primer hijo. Vamos a comenzar con el video para no hacerlo muy muy largo. Y bueno mis amores, lo primero que tengo que contarles es que la relación en pareja sí cambia y cambia mucho. En algunos casos va a depender mucho de la relación que uno tenga o de lo sólida que pueda ser la relación que lleven con su pareja. Porque una vez que llega un bebé, un bebé lo cambia todo. Ya que solamente cuando somos dos personas, somos la prioridad uno del otro. Y eso fue, les cuento desde lo muy muy personal, fue por muchos años en mi relación con mi esposo. Él era como que mi prioridad y yo era la prioridad de él. Nuestra relación era totalmente diferente a la que es hoy en día. Ya que nos dedicábamos mucho tiempo uno al otro, disfrutábamos mucho tiempo juntos, mucho tiempo libres, por decirlo así. No teníamos tantas preocupaciones, tantas angustias. Y eso es porque una vez que llega un bebé a la casa, la relación cambia completamente. Ya que nuestro bebé se convierte en nuestra prioridad. Y así fue que mi hijo se convirtió en nuestra prioridad totalmente. Les voy a decir que antes de tener a mi hijo, pasaron cinco años en los que nosotros disfrutamos mucho tiempo de estar solos. Y no fue porque no quisiéramos tener niños, solo porque fue muy largo el proceso para que yo pueda llegar a embarazarme de mi primer hijo. Entonces, una vez que llega mi primer hijo, yo me di cuenta que la relación cambió. Ya no teníamos como tanto tiempo de enfocarnos uno en el otro. Como que, no sé, ay, hoy día dónde quieres ir o fin de semana dónde quieres salir o dónde quieres ir a comer. Ya no, porque pasábamos en primer lugar malas noches. Porque si ustedes son mamás, saben que las malas noches con un recién nacido son muy cansadas y muy pesadas. Así de que nosotros ya no teníamos como que esa conexión, esa prioridad que nos podíamos brindar el uno al otro. Sino que todo cambió, todo giraba en torno de nuestro bebé. Y no digo que esté mal para nada, al contrario. Habíamos esperado por mi hijo mucho, mucho tiempo, años, esperando a mi bebé. Entonces, cuando él llega, nuestra relación empezó a ser, nuestra relación empezó a cambiar. Ya no era, como les digo, preguntarnos el uno al otro qué queremos, qué pensamos, qué hacemos, a dónde vamos. Ya no más, no era así, todo era el bebé. Ay, este, y si vamos a tal sitio, no, pero el bebé es mucho ruido, mucho frío, etc. Todo giraba en torno al bebé. Ahora, como nosotros somos mamás o papás por primera vez, estamos, como les dije siempre, estamos cansados. Ya nuestras actividades no son las mismas en pareja. Porque ya no tenemos ese tiempo libre para poder disfrutar uno del otro. Incluso si quisiéramos mirar algo, tenemos que mirar con volumen muy bajito. O si queremos salir a algún sitio, tenemos que ver que ese sitio sea apropiado para mi hijo. Y no para, no, no totalmente para nosotros, sino principalmente para él. Entonces, por ejemplo, yo les digo en lo personal, mi relación cambió. No les digo que mi relación se enfrió o que el amor se murió o que nosotros dejamos de amarnos o no sé, para nada. Lo que sí me di cuenta es que dejamos de pasar mucho tiempo juntos, él y yo, a solas. Porque no, sencillamente no teníamos ese tiempo de estar solos. Porque mi familia está en Perú y la familia de él, estando aquí en Inglaterra, de todas maneras, no es que vengan acá a tu casa y que te digan, te ayudo, me quedo con tu hijo, tú andas a tal sitio, si quieres ir a comer, no para nada. Entonces, siempre teníamos que estar con nuestro bebé. Otra cosa que sí me di cuenta que fue cambiando nuestra relación conforme nuestro hijo fue creciendo, es que nosotros íbamos imponiendo como que reglas para nuestro hijo. O sea, como que yo solamente voy a hablar en español con mi hijo y tú solamente vas a hablar en inglés con él. Pero ya saben que los niños, conforme se van haciendo grandes, se van haciendo un poco más traviesos. Y a veces puede haber como que de repente yo me resienta porque él le llama la atención o le dice que no se hace esto. Pero saben, uno como mamá, uno se siente triste, uno no quiere que a sus hijos les digan nada, así sea el papá. Pero yo entiendo que también a los hijos hay que corregirlos. Entonces, siempre tratamos de estar de acuerdo porque si uno de los dos no está de acuerdo en cómo el otro está tratando de corregir o está tratando de enseñar a mi hijo, entonces no queremos como que hacer una, no queremos como entrar en ese malestar de sentirse uno de los dos mal por el hecho de tener que hablar de repente con mi hijo o decirle que eso no se hace así o se hace así, en fin. Es muy difícil, es muy difícil. Les digo que la relación con mi esposo, por ejemplo, había momentos en que nos quedábamos en blanco de tan cansados que hemos estado y no teníamos ya nada para hablar, o sea, estábamos agotados. El bebé se durmió, bueno, dormamos también nosotros. Pasó mucho tiempo para que nosotros pudiéramos salir los dos solos. Fue creo que cuando fue mi aniversario de bodas, mi hijo, yo ya estaba embarazada de mi segundo hijo y mi mamá estuvo aquí, así de que ella se quedó con mi hijo mayor, que ya tenía un añito y un poquito, tres, dos meses creo, y ella se quedaba con él y nosotros fuimos rapidito a comer, a cenar algo, unas dos horitas y regresamos. Yo sé que es muy importante prestarle atención a la pareja. Yo, por ejemplo, de repente no tenía ese tiempo que tenía antes para poder disfrutar con mi esposo, pero yo le demostraba siempre a él mis atenciones, ya sea con haciéndole una comida muy rica, lo esperaba hasta la hora que él llegara de trabajar. Yo lo espero para cenar juntos, para conversar qué tal le fue, no sé, qué tal su día y etc. Otra cosa que también hago es que a los niños siempre cuando nosotros en la noche que él llega, mis hijos ya a veces han cenado, pero lo siento de todas maneras en sus sillitas para compartir junto a su papá y estar todos juntos en familia, sentados. Yo sé que ellos no saben hablar, pero tratamos de hacer eso porque él trabaja todo el día y yo estoy todo el día en la casa con los niños y es súper difícil. A veces decimos, ¿por qué no tenemos tiempo para ir al cine? Hace años que no vamos al cine, hace mucho tiempo que no vamos de vacaciones, porque ya saben que yo he tenido embarazos muy seguidos, entonces no hemos disfrutado ese tiempo de ir de vacaciones con el primer niño, ¿no? Sino que todo lo contrario, por tener dos niños tan pequeñitos, siempre tenemos que estar aquí, ver por ellos, no los sacamos mucho menos afuera, de repente ir a otros países y eso, por la cosa de que les tocan las vacunas y eso. Entonces, yo sí les recomiendo que si ustedes han tenido o tienen una relación sólida y en el momento que llega su primer hijo, ustedes como mujeres no se sientan de que el esposo no las quiere o no las tome en cuenta o que las hace a un lado, no nos hacen a un lado, yo creo que ambos tomamos como que distancia y tomamos a nuestro hijo como prioridad, no distancia como dos personas que se han peleado, no, al contrario, sino que ambos nos enfocamos de distintas maneras en nuestros hijos, él con su manera de ser, él con su forma de pensar y yo con la mía. Así de que eso para mí no ha sido un problema, como les digo, en mi relación no ha cambiado para mal, porque hay muchas relaciones que a veces cuando llega el primer hijo la relación se desgasta, ¿saben? Empiezan los conflictos, empiezan las peleas, empiezan los aburrimientos, el hecho de no pasar juntos mucho tiempo o la mujer se siente ignorada o el hombre se siente ignorado o sientes que ya te quieren menos o que ya te dejaron de querer, etc. Uno puede pensar mucho en este o en el momento en que nosotros ya nos convertimos en padre. Como les digo, yo en lo personal, yo soy muy maternal, mis hijos son mi prioridad en todos los aspectos, pero también mi esposo tiene un lugar dentro de mis prioridades, ya que es el hombre que yo amo, el padre de mis hijos, la persona con la que yo comparto mi vida. Y como les dije anteriormente, yo lo que trato de hacer es eso, es engreirlo a él con las cosas que le gusta, comer, lo espero para cenar, para conversar. Trato de tener o siempre tengo mi casa ordenada, limpia, ya sea la casa, la ropa. Quiero que cuando mi esposo llegue se sienta tranquilo, que no llegue a una casa que parece que pasó un huracán, sino que llegue a una casa cálida, limpia, no sé, donde sus hijos y yo los recibamos con mucho cariño, con muchas atenciones y besos y apapachos. Y eso a él también lo hace sentir muy feliz. Así que mis amores, si ustedes también al igual que yo, se han sentido en algún momento desplazadas, digo yo, porque a veces hay unas personas que dicen, ay, más quiere a mi hijo que a mí. Yo de verdad me sentiría muy, muy feliz de que mi esposo quiera mucho más a mis hijos que a mí, pero él dice siempre, y yo también coincido con él, que el amor hacia la pareja es de una manera y el amor hacia nuestros hijos es de otra manera. Son dos amores totalmente diferentes y en el corazón siempre hay espacio para todo. Y así como hay espacio para todo, también hay tiempo para todo, para dedicarnos a nosotros como pareja o nosotros juntos como pareja y nuestros hijos incluidos. No nos sintamos desplazados, no nos sintamos tristes, porque para nada nos han dejado de querer o nos han olvidado de repente. No, mis amores, no piensen eso. Ahora yo sé que hay muchas otras parejas que han tenido muchos más problemas, muchos más conflictos de repente con la llegada de un bebé, ya que eso los ha alejado. Los ha alejado me refiero a como pareja. Nosotros no hemos dejado que eso pase. Yo creo que eso depende de cada uno de nosotros, de cómo llevemos nuestra relación, como les dije anteriormente, de qué tan sólida sea nuestra relación o el tiempo que llevamos. Como les dije, yo como hice un video anteriormente y les conté que mi esposo y yo ya nos conocemos 10 años, pronto vamos a cumplir 8 años de estar casados. Entonces el hecho de haber estado tanto tiempo juntos hizo que nuestra relación se consolide mucho más. Después de estar casados, nuestro amor se afianzó, nuestra relación se hizo fuerte. Entonces creo que eso ayudó mucho para que en este tiempo de ser nosotros padres no nos sintamos como olvidados, no nos sintamos como que nos dejaron de querer de repente o no nos dan la importancia que nos merecemos. Muy por el contrario, yo claro, eso se los cuento de acuerdo a mi experiencia, a lo personal, a lo que yo he vivido, a lo que paso todavía todos los días aquí con mi esposo. Así que ese ha sido el video por el día de hoy. Espero haberles, no sé, resuelto algunas de las preguntas, ya sea algunas personas que me han escrito que no son madres, pero me escriben porque tienen hermanas o primas o algo que están pasando por lo mismo y que se sienten así, se sienten como solas, como olvidadas, como que las dejaron de querer. No piensen eso, mis bellas. Así que bueno, les mando un super beso, voy a ver a mis bebitos y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.